¡Atención! ¡Firme! ¡Ya! ¡Oye! ¡Estamos bailando! Pero con el guampo del coronel Con los saxofones alegres de identidad ¡Y 10, cuadra 9! ¡Así nomás! ¡Y zapatele bonito! ¡Uy! ¡Y vámonos bailando, primo! ¡Y eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Uy, uy, 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 uy, uy! Que amos primo, que bonito, que bonito Y que suenen esos saxofones alegrés Y mandando saludos para todos los DJs, primo, que son Y el saludo para los amigos de San Luis Potosí y Aguas Calientes Una vez Y mandando saludos para la raza de Zacatecasoya Ánimo primo, eso Y seguimos bailando por todo México Y la unión americana, primo ¡Suénale! Y que suene bonito ese bajo quinto, primo Los zapateamos, los zapateamos, oigan Y para toda mi gente de San Luis de la Paz Y San Miguel de Allende Saludos Y esto es ¡Por Identidad Venga! ¡Y es Cuadra Belén!